La casa está vacía y el aroma de una rencorosa esperanza perfuma cada rincón. ¿Quién nos dijo mientras nos desperezábamos al mundo que alguna vez hallaríamos cobijo en este desierto? ¿Quién nos hizo creer, confiar, peor, esperar que tras la puerta, bajo la taza, en aquel cajón tras la palabra, en aquella piel, nuestra herida sería curada? ¿Quién escarbó en nuestros corazones y más tarde no supo qué plantar y nos dejó este hoyo sin semilla donde no cabe más que la esperanza? ¿Quién nos acercó después y nos dijo bajito en un instante de avaricia que no había rincón donde esperar? ¿Quién fue tan impiadoso? ¿Quién? ¿Quién nos abrió este reino sin tazas, sin puertas ni horas mansas, sin treguas, sin palabras con que fraguar el mundo? ¿Quién nos acercó después? Está bien, no lloremos más. La tarde aún cae despacio. Demos el último paseo de esta desdichada esperanza. Junto a la puerta Junto a la puerta es el título de este poema de Guadalupe Grande, del libro de Lilith, editado por Renacimiento en 1996. Guadalupe Grande Aguirre nació en Madrid el 20 de mayo de 1965. Es hija de los poetas Félix Grande, fallecido en 2014, y Francisca Aguirre, fallecida en 2019. Guadalupe nos dejó ayer a la edad de 55 años. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. También es responsable de la actividad poética de la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Entre su bibliografía cabe destacar el libro de Lilith, que fue premio Rafael Alberti en 1995, y editado, como he dicho, por Renacimiento. También la llave de niebla, Calambur, en 2003. Mapas de cera, poesía circulante, en 2006. Mapas de cera plaquet, en la editorial La Torre del Jarabeski, en Italia, en 2009. Hotel para erizos, en Calambur, Madrid, en 2010. Metier de Cris Alide, antología en traducción de Drottet, Suárez y Juliette Guerbran, editorial Alidade, Evian Leban, Francia, 2010. Este es mi pequeño tributo a Guadalupe Grande, Guadalupe Grande Aguirre. Descansa en paz allá donde estés. Un abrazo. De fondo suena Sakamoto Ryoichi, Solitude.